Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Como veis este vídeo chicos estoy aquí pues un poco Montaba aquí un staff super improvisado Para contaros lo siguiente Y es que ya sabía yo que según me fuese de casa de viaje Iba a salir una noticia Así que bueno estoy aquí ahora mismo en Michigan Acabo de llegar directamente al aeropuerto O sea me he sentado y he preparado esto Y de verdad que espero que lo apreciéis Y os voy a contar lo siguiente Y es que se han filtrado digamos que varias informaciones Y varios desafíos de la siguiente semana Esta siguiente semana que ya sabéis que empieza el martes Estos desafíos van a contener cosas como por ejemplo Matar a alguien utilizando un jetpack Cosa que estamos todo el mundo flipando Y es que parece ser que va a haber un nuevo modo de juego Durante esta semana en el cual Vamos a utilizar jetpack De hecho concretamente el modo de juego se llama Como combates cercanos o escopetas También se llama y es un modo de juego En el que van a primar sobre todo combates a corta distancia Y va a estar el jetpack Como objeto principal O sea que va a ser digamos que no un objeto que van a meter esta semana Nuevo sino que parece ser un modo de juego Para ver como responder a la gente Cosa que creo que está super bien Y veremos como funciona Así que nada espero que lo gocéis No me quiero liar tampoco mucho más Gozadlo muchísimo Aquí tengo una partida Vais a gozarla seguro Y dentro vídeo Esta misma Esta me quedo ¡Oh! Ha caído fuera Perfecto 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 Dame el cofre Dame el cofre No hay cofre Genial ¡Oh! Vale, 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 vale Vale, vale ¡Vamos! ¡Qué leches! ¡Bueno! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Quería mi kill! Quería mi kill ¡Ahí sí que me hubiese gustado robar esta kill! Fíjate, eh Hay días que digo pero esta kill como que ya la tenía robada bueno, de hecho hemos hecho nosotros más daño que él le hemos puesto 66 no creo que tuviese escudo vale, pues todos muertos, ¿no? tres personas en esta casa bueno, cuatro éramos rompemos, rompemos tenemos que ir a... por la escopeta que había aquí arriba ah, ladrillo, pensé que era una escopeta de aquí arriba vale, muerto oh, oh, oh bueno, 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 bueno yo estoy ahí arriba estamos imparables, el omega de aquí abajo bueno, iba con bazooka, eh, no veas el omega, macho vale, ¿qué me hace falta? esto me hace falta, perfecto no, 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 no vale, no estoy bien vale, según salga bazookazo vale, según salga bazookazo silencio no hagas eso, no caigas aquí ¿qué está haciendo? no que liadote ojo, que hay cofre aquí, eh, hay cofre aquí ¿llevo esto? genial, genial vamos a tomar por saco yo no entiendo muy bien por qué si escucha que tengo bazooka viene corriendo como una desalmada esto fuera vale, así que necesitamos curarnos vamos, hemos empezado genial pero sin curación vámonos por aquí esto lleva una bala de cualquiera prácticamente no sé que me disparen con una pistola vale, vamos a meternos en esta casa a ver si el omega se ha dejado algo cosa que dudo vamos, infinitamente y si no es que me da miedo, eh, me da miedo que no me lo estoy creyendo un mini escudo ¡BAM! tres mini escudos vale, vale, vamos a 80 de vida ahora, eh, vamos bastante mejor esto fuera vale, la escopeta esa práctica es muy buena, eh rompemos, rompemos y rompemos nos vamos de aquí, eh, chicos este es un tío aquí al lado no me quería meter yo en berenjerales bueno, y se mueve perfecto lo ha matado, eh lo ha matado, lo ha matado al tío me está disparando esto es una bala una bala, un misil bueno, 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 y me dispara tío vamos a asustarle un poco este de atrás la han matado tío me acaban de quitar la kill me imagino que la vendrá a lootear, ¿no? el que ha matado a este a ver si tenía entonces unas vendas me van a estar vendas este de arriba el que la ha matado, ¿no? no, 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 no no me voy a jugar, eh broma venga, muerto una venda que tenía una triste venda tenía este hombre vale, por favor, ¿puedo dejar de venir gente a robarme kills? la de antes es bueno pero esta esta me la ha robado bastante la verdad, eh y creo que lo ha matado este tío pero no le he visto el francotirador, eh es que esto es el nuevo barb ah, si, lleva el sniper vale, eh, 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 eh esto lo cambiamos por esto nadie tenía ni nada, nada más unas vendas, ¿sabes? había que unas vendas, ¿no? las he cogido yo pues ponemos esto aquí y ya estamos vale, chicos, pues hay que llegar al punto porque sin vendas no podemos hacer nada 6 kills potencialmente 8 pero, bueno no hemos tenido tanta suerte pero no está absolutamente igual porque ya 6 kills vamos súper bien de de bajas me ha gustado mucho este comienzo y vamos a ver ahora si esto nos queda en un desastre de partida en el que me matan de forma de forma tonta a ver, eh, ahí enfrente no estoy viendo nada es que claro, no puede haber nada azul que nos pueda interesar realmente para curarnos la salud hay que llegar al punto cuanto antes para evitar liadas wow, esto ha quedado reventado, eh tiene que haber alguien más, eh yo creo que alguno ha escapado y está esperándome aquí arriba en la montaña esto es lo único que me imagino yo vamos a tomar un camino más seguro bueno, tampoco tan seguro, eh no es ir por la derecha no parece que haya nadie por aquí, eh no parece que haya nadie por aquí a ver, lo único que se me ocurre es que venga alguien por aquí atrás pero, tampoco me ha disparado nadie si no, me hubiese disparado ya y más con esta armadura que es que la gente te quiere te quiere reventar tiramos esta piedra igual no es la mejor idea, eh ponerme a coger piedras vale, aquí podemos pillar a gente que venga del motel, eh esto, esto, esto sí que es cierto chicos, podemos pillar a gente del motel y hacerles un buen apaño diré que aquí hay unas ventas, por favor no hay nada, genial genial, de verdad vale, pues vamos a seguir todo el resto vamos a ir al paraguas chicos a ver si encontramos algo porque esta parte está súper looteada tened en cuenta que el autobús ha caído justo por aquí y... no es la mejor idea y me faltaría realmente un botiquín yo creo que aquí abajo va a haber botiquín en ese o por lo menos unas ventas ahí entre las rocas o lo que sea no creo que haya bajado a nadie todavía, eh a ver si aquí caigo bien porque siempre me hago daño y así seguirá haciendo genial vale, mi escudo ahí dime que aquí hay otro cofre con... no hay cofre vaya, vaya vaya, vaya no por aquí vale, aquí arriba tiene que venir gente, eh no hay nada ahí ni aquí, ahí arriba tampoco vale, aquí izquierda tiene que venir gente vamos a ver si pillamos a alguien por aquí que venga del norte que haya caído en plan súper seguro la gente de aquí de los extremos es gente que suele tener mucho miedo o gente muy buena que juega solamente para ganar la partida entonces va siempre bordeando con mucha calma y demás y hay muchos jugadores que... que van a por victorias que juegan así, ¿sabéis? no juegan a lo loco ahí a matar a 500 con matar al último les... les vale entonces eso suelen ir con un montón de madera y les da la vida no sé que hayan unas manzanas pero chicos bueno, hay manzanas aquí, eh de hecho allá enfrente suele haber manzanas ahí suele haber manzanas vamos a ver si eso está looteado, ¿no? ojo, esto no está looteado no me estoy leyendo por favor, un botiquín aquí un botiquín me da la vida un sorbete pues mira, me lo voy a tomar, eh creo que... me va a venir bien vale, pero como estaba esto aquí si aquí se han pegado de golpes son unas vendas, ¿no? vale, pues ya me las he tomado antes, la verdad vale, 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 vale tomo las venditas no creo que me dispare nadie, ¿no? parece que no a ver si me tomo esto rápido y me subo un poco más de 75 76 que leches genial genial, el nuevo arma, de verdad se me da tan mal madre mía, desintegrado encima llevaba esto, genial muy bien justo lo que necesitaba, eh, de verdad me ha venido justo el hombre que necesitaba un botiquín una quila así un poco para darle un toque a esta parte de la partida que estaba quedando un poco más tranquila vale, ocho botiquí, eso tal perfecto ostras, llevaba materiales, eh llevaba bastantes materiales ojo ololololo ponlo la cojo o no buah tío a ver me voy a quedar con la mano por practicar pero es que mira es que la cogía de una chicos 500 vámonos porque si no si me tiendas mucho me la llevo buah tío escar legendaria una escar legendaria macho además es que lo tengo para comprarlo sabes son madera que tampoco ya no nos hacen falta las manzanitas estamos bordeando bastante la verdad esta segunda parte de la segunda mitad de la partida porque estábamos yendo antes en línea recta que hubiésemos encontrado alguno que otro más pero el loot es inexistente es decir toda parte de ahí enfrente es que vas a tomato town y está vacío y todo está vacío aquí sin embargo tienes un montón de cofres y cosas que hemos encontrado hemos encontrado hasta un tío al que matar incluso y nos hemos puesto a tope tenemos aquí 800 perdón 8 escudos osea quedamos muy bien sinceramente bueno el drop ahí vale la jugada es la siguiente vamos a ir con calma ya llevamos 7 kills ya sabéis que me gusta por lo menos hacer 10 kills en una partida pero bueno que es un poco de quejarme ya sabéis que en los directos me voy a jugar y si a veces voy en plan haga nada saco me da igual matar a 2 nunca suelo ocurrir pero bueno que me da igual matar a 2 es decir yo veo gente que juega en squad y se queja en plan de jopef solo he matado a 2 y ni tus compañeros han matado a 15 me da igual que maten que suena aquí tío el pato que es el pato me encanta lo que ponga los patos los nomón y esas cosas de verdad que le dar un toque además que si pones con la misma temática sabeis he visto un tío aquí eh he visto un tío aquí que lo que no se es donde se habrá metido No ha dado tiempo de llegar a esta casa, ¿no? Que no sé cómo está looteada, por cierto ¿Y ese escudo qué? No será un cebolla Ahí en esa misma casa Puse un escudo de cebo, ¿eh? O sea que a lo mejor sí que... Sí que es algo Manzanitas no queremos No creo que haya nadie por aquí, ¿no? Bueno, ahí puede haber alguien Vamos a meternos al punto, chicos Que tampoco vamos demasiado bien Vamos a meternos al punto y nos quitamos tonterías Eso se queda aquí así Me da un miedo esta zona A ver, hemos venido por la parte segura, ¿eh? Es decir, toda la gente está entrando por el sur Nosotros estamos entrando por el norte, o sea que... Simplemente por estadística, por donde habrá entrado la gente, vaya Si se cierran siempre el punto En la parte izquierda a la derecha Pues todo el mundo vendrá por abajo a la izquierda O sea, izquierda a la derecha, ¿he dicho? Si se cierran por arriba a la derecha La gente vendrá por abajo a la izquierda, vaya Eso es algo bastante lógico Y me voy a quedar en esta casa Que creo que va a ser La mejor de momento No voy a gastarme tampoco metal Pero un poquito de ladrillo, sí Doble altura, tampoco quiero... Aunque aquí me pillen bastante, ¿eh? La altura Vale Momento de tranquilidad antes de... De la final Bueno, aunque oye, que se quieren matar todos así Yo aquí estoy súper a gusto, ¿eh? Vale, ese es el típico momento en el que todos asomamos la cabeza Y hacemos la del curioso Nunca asomáis la cabeza, chicos Mira, se puede mirar perfectamente desde aquí Con el modo tercera persona Como veis Mira, pim, pam No hace falta asomar la cabeza entera Para ver que hay abajo Ni nada por el estilo, ¿vale? Son pequeños consejos que a lo mejor muchas veces Os matan en la cabeza A mí no suele matarme en la cabeza, la verdad O sea, si me matan en la cabeza Es por pura suerte Cuando estoy saltando o lo que sé Me dan en la cabeza Pues está tocado Te dan en la cabeza Igual que tú haces das en la cabeza Y ya está, sabéis Pero de asomarme y demás No suelen Alguna vez se me ha llevado un tiro Pero no suelen darme en la cabeza, ¿eh? ¿Vendría que abajo? No se mata a nadie, ¿eh? No se mata a nadie Estoy flipando ahora mismo ¿Se ha matado uno? ¿Dónde va a caer el drop este? Ojo No se ha ido tan malo Venga, ahora La próxima vez Te decides más Porque ha sido como que voy Pero como que no voy Eso es a mí Se anima Se anima a todo el mundo ahora Genial ¿Este tío aquí qué hace? No entiendo No entiendo Vale A ver, ahí poco vamos a poder hacer Si él no se asoma, ¿vale? Voy a meterme al punto En cuanto que pueda Vale Igual aquí me puedo llevar el tiro, ¿eh? Bueno, vuelvo a hacerlo Ahí está Creo que si necesitan un poquito de daño Nos va súper bien, ¿eh? No tenemos ninguna prisa Tenemos un minuto y medio todavía para irnos Creo que se le falla para ver si le da miedo Aquí me lo ha jugado un poco, ¿eh? Si hubiese por aquí un tío me hubiese reventado la cabeza Aunque él también se está jugando bastante A ver si se vuelve a sumar Se me ha ido por un pelo, ¿eh? Creo que se ha asustado De hecho diría que Se ha tirado Vale, pero vamos a meternos al punto Lo que no sé todavía es ir Vamos a ir por la zona segura Si quisiera aquí Me metería ahí Pero como va a estar toda la zona de la montaña El puente, Tomatotown y demás Luego es una locura atravesar esta parte del valle, ¿sabes? Sin embargo, si nos metemos aquí Y tenemos suerte Y el punto se cierra en nuestra zona Buah, aquí tiene que haber gente Tengo gente por la espalda seguramente, ¿eh? Tengo gente seguramente por la espaldita Pero me da igual Porque este ¡Uff! ¡Uff! Están roseando, ¿eh? Vale, si se cuela ¡Oh! 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 ¡Ha saltado! ¡170 metros con un bazooka! ¡Ha saltado justo hacia atrás! Esto no había tirado el primer misil Y se lo ha llevado Vale, chicos, estamos ya dentro del punto No me la quiero jugar tampoco mucho más Lo vamos a construir Mmm... Aquí está bien, en realidad Aquí me gusta Anclamos con metal Y espero que esta sea nuestra casa definitiva, ¿eh? Este es el que ha cogido el drop Me ha pillado un poco despistado, ¿eh? Si no hay que dejarle nunca a nadie Y coger un drop gratis O sea, esto nunca Vale, aquí Igual hay alguno por el acantilado Pero no tiene pinta, ¿eh? Bueno, tiene que haberlo, ¿eh? ¡Oh! Vale, tenemos ahí a uno Otro ahí Otro en la izquierda Y me faltan dos Por localizar Se ha escondido Vale, me da miedo la espalda, la verdad Y ese de ahí arriba, ¿qué? Está muy loco ese, ¿eh? La acaban de reventar Me está disparando a mí, pero es inútil Lo he matado con la escopeta, ¿no? ¿Lo han matado? ¿Ah, no? ¿O sí? Como sea, por el dinosaurio de este, chicos Nos metemos en el punto Estáis a la izquierda ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿De dónde sale este tío? Bueno, 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 bueno Increíble Está de encima mío, ¿eh? Vámonos Me tiene pillado No para de construir Pero no me dispara Vamos a sacar la escopeta Gracias Justo de lo que quería No me deja editar, tío Increíble Increíble, de verdad Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor ¡Ojo! 6 segundos Oye, me voy a usar una mano ¿A quién le puede matar? Por favor, déjame No me deja cambiar No me deja cambiar, tío Venga Venga Por favor, que no me dé Que no me dé Que no me dé con el sniper Déjame coger esto, tío Aquí estoy fuera Aquí estoy casi dentro Ha salido de la nada este pavo Ha salido de la nada, macho No, no, no Déjame en paz, déjame curarme Déjame en paz, déjame en paz Vale Quedan dos tíos Y creo que están en la misma casa, eh Queda el dinosaurio Y el novato con la skin esa rara La de rubio La de rubio, creo Pero bueno, hemos visto que con la skin de novato No tienes por qué ser novato, eh ¿Ese qué? Venga, he muerto Pero hay otro tío ¿Dónde hay otro tío? Hay otro tío ahí En el tejado Dinosaurio Dinosaurio Concillado ¡Dámelo! Como me den la cabeza me da algo, eh Como me den la cabeza me da algo Se está apuntando No tienes vida, no tienes vida, no tienes vida Quédate, quédate ahí ¡Ojo jo jo! ¡Ojo jo! ¡Vaya! ¡Locura de partida! De verdad este último tío Como nos la ha liado Como nos la ha liado Y como lo hemos reventado Osea, nos tenía el tío Como ciento... Cuarenta, o ciento setenta Tendría de salud O doscientos, no lo sé Hemos pegado un misilazo, ha caído Y mientras se caía hemos pegado un escopetazo con nosotros Prácticamente 20 o 30 de salud Así que chicos, espero que lo hayáis gozado Vaya pedazo de partida Acabamos de sacarnos de aquí, dejar un buen me gusta Suscribiros para más vídeos así espectaculares Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos a todos y adiós